Yo tengo una pregunta bellezas ¿Qué onda quieres de mis novias? ¡Ajá! Esto ya me está gustando más Oigan ¿Conocen esa canción que dice? Tengo ganas de ti Te enredo de tus besos No te puedo mentir No quiero vivir sin ti Y hasta que la luna no brille Y hasta que este sol ya no queme el mar Cuando hay amor nada muere Creo que ahí siempre voy a estar En tus brazos yo me quiero quedar En tus brazos yo me quiero quedar ¡Qué belleza! ¿Están listos? Me ayudan cantándolo un poquito más grave ¡Si me ayudan! ¡Rumba! 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 Tengo ganas de ti Y que me enrede tus besos No te puedo mentir Quiero vivir sin ti Hasta que no me lo vi Y hasta que estés odiando que en el mar Cuando hay amor, nada muere Porque ahí siempre voy a estar Sin amor, no puedo estar En tus brazos yo me Yo me quiero quedar Esos besos que tú das Ahí, ahí no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Hasta que la luna no brille Hasta que estés odiando que en el mar Cuando hay amor, nada muere Porque ahí siempre voy a estar Sin tu amor, no puedo estar En tus brazos yo me Yo me quiero quedar Esos besos que tú das Ahí, ahí no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar Sin tu amor yo no quiero estar Si tú eres alguien que te ama Si tú eres mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Si tú tienes alguien que te ama Si tú tienes alguien que te ama Si tú eres mi amor, mi amor, mi amor Si tú tienes alguien que te ama Si tú tienes alguien que te ama Esos besos que tú das Ahí, ahí no lo puedo negar Sin tu amor yo no quiero estar No, no puedes no estar Tus brazos yo me Yo me quiero quedar Esos besos que tú das Sin tu amor, yo no quiero estar Sin tu amor, yo no quiero estar Sin tu amor, yo no quiero estar Ese es el grito de Mario Bautista Marralito, y vamos a regalar esta chamarra de Mario Bautista ¿Dónde estamos Azteca? Todavía la estamos pagando en abono chiquito Si no, si se la regalamos ¿Dónde están? ¿Dónde están las Bautistas? ¿Dónde están mis novios? Oye, está muy cañón este chavito Este chavito que es de mi edad, básicamente Multiglanador, tenemos como explosión pop del año MTV Millennial Award 2016 Estrella Latina Favorita USA Q-Choice Award ¡Ya güey! Así que aceptas la estrella Oye, el premio más grande que tenía en toda mi vida Han sido estas personas que están en este preciso momento aquí Porque, voy a decirles algo Algo muy real Yo recuerdo hace años Venir a este evento Y estar ahí Y veía a todos los artistas que se paraban acá y decían ¡Wow! ¿Qué sabe sentir eso? Hoy en día puedo decirles que lo logré Lo logramos Sin ustedes nada de esto hubiera pasado De verdad se les agradezco de corazón Cambiaron mi vida en todo aspecto Y quiero que lo tengan siempre muy presente Ustedes lo valen todo Gracias Hacemos entrega de premio De los 40 Gracias Gracias Mario Gracias 40 ¡Cristin Párez! ¡Gracias! Y bueno, yo prometí antes de seguir con la fiesta de los 40 Regalar esta pulsera Backstage Esta pulsera es para la chica Que le había más ganas de estar ahí atrás Dándole un beso a Mario Bautista Tiene que estar llorando No veo ninguna niña llorando La primer niña ¿Qué? ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? ¡Vale! 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 Como todo levantando la mano por favor Va Tres Espérate la chava ya se está sacando el moco Espérate Sonríe Una Dos Tres Ya está Seguimos con el evento Gracias Mario Dios te bendiga ¿Quién se la lleva a la pulsera? Lleve, lleve, lleve la pulsera Esta pulsera es para la niña más desesperada Se la ganó Es la más loca Pásamela Súbala Súbala por favor Súbala